¿Qué has dejado de amarme? ¿Qué no sientes besarme? Yo lo comprendo, que de mí te cansaste, que otro amor encontraste Yo lo comprendo, porque todo en la vida, aunque sé que lastima, lo que empieza termina Y no tengo derecho a engrillarte a mi lecho, aunque sangre me herida ¿Haces bien en marcharte? ¿Para qué? ¿Para qué complicarte? Yo lo comprendo, sé feliz en tu anhelo, si cambiaste de cielo Yo lo comprendo, pero cómo le explico a mi corazón Cuando extrañe en las noches tu piel, tu voz Y la atiendo, pregunte por qué razón tú te marchas Pero cómo le explico a mi corazón, mi vergüenza de verte con otro amor Que te dio lo que ya no te diera yo, te fallé como amante Pero cómo le explico a mi corazón, cuando extrañe en las noches tu piel, tu voz Y la atiendo, pregunte por qué razón tú te marchas Pero cómo le explico a mi corazón, mi vergüenza de verte con otro amor Que te dio lo que ya no te diera yo, te fallé como amante ¡Gracias! ¡Gracias!